la perversa estrategia del odio ojalá el presidente petro pudiera reaccionar y darse cuenta de que este camino que está eligiendo lleno de campos minados no es bueno para el país y tampoco para él editorial el colombiano el periódico washington post hizo un conteo de las afirmaciones falsas o engañosas de donald trump como presidente y alcanzó a contar 15 mil 413 lo que le daba un promedio para ese momento de 14 por día no tenemos el cálculo en el caso de gustavo petro pero el dato viene a cuento porque es posible que con su gira de la semana pasada por el caribe petro está haciendo pinitos para ponerse a la altura del exmandatario estadounidense las mentiras en sí mismas sin duda son muy graves pero la pregunta que muchos se hacen es para que usa petro tantas frases falsas o engañosas la razón es sencilla petro ha perdido tanto terreno entre la opinión pública el descontento con su gobierno está en 64 por ciento que necesita urgentemente adoptar medidas de choque para manejar esta crisis de popularidad así lo hizo el presidente ernesto samper en los tiempos del proceso 8000 a punta de discurso de yo estoy con los pobres y allá están los ricos logró sobreahogar la crisis permanente de su gobierno hagamos un repaso rápido de la gira el lunes 18 estuvo en urabá insinuó que los paisas querían hacer túneles antes de darles agua a los pobres el martes en ayapel señaló a los habitantes de tierra alta de ser del plan del golpe el miércoles en tierra alta córdoba acusó a alejandro gaviria de dejar perder plata por cuidarles el negocio a las eps y a los empresarios de barranquilla de estar recogiendo plata para tumbarlo en san marcos sucre acusó al expresidente uribe de no pagar predial y en la mojana sucre responsabilizó a los aristócratas de cartagena del cambio climático el jueves en san antonio de palmito sucre ligó a los cafeteros con narcotraficantes y el viernes en los bolívar dijo que sólo se atendía salud en boca grande chapinero alto el norte barranquilla y el sur de medellín hay pruebas de que todas esas frases son mentirosas o engañosas las cifras de acueductos en un aval o desmienten el alcalde de tierra alta al borde del llanto le pidió que no los estigmatizara el expresidente uribe le explicó que él paga por anticipados los prediales incluso algunos como alejandro gaviria ya anunciaron que apelarán a la justicia para que petro se reta en todos los casos se repite el modus operandi según el municipio en el que se encuentre petro selecciona cuál será su plan luego busca una frase que le dé impacto mediático y lo siguiente es sólo decirlo las redes sociales y los medios se encargarán de lo demás la frase elegida suele apelar a una emoción para tocarle el corazón al pueblo le roban la plata a las universidades no quieren dar agua a los pobres no pagan los impuestos con los que se puede pagar la educación me quieren tumbar y así sucesivamente estamos ante una nueva estrategia de petro con la que busca alimentar odios para dividir el país como lo define naciones unidas un discurso de odio es cualquier tipo de comunicación que ataca o utiliza un lenguaje peyorativo o discriminatorio en referencia a una persona o grupo en función de lo que son en otras palabras basándose en su religión etnia nacionalidad raza color ascendencia género u otras formas de identidad su estrategia maquiavélica le es bastante funcional a sus intereses primero logra que el país deje hablar del desastre que su gobierno al menos eso ha ocurrido hasta ahora porque la semana antes de esta especie de gira del odio los temas que discutía el país eran la financiación ilegal de su campaña el contrato de 180 mil millones que le dio su gobierno al plantores los contratos por casi 100 mil millones que debían variar la sed en la guajira pero que se estaba malversando la crisis de atención del icbf que tiene a casi un millón de menores de cinco años sin quien los cuide y la caída de la reforma a la salud entre otros segundo al dividir al país con emociones de odio logra eventualmente conquistar a uno de los dos bandos en teoría porque falta ver si el que llama pueblo se cansa de sus promesas no cumplidas tercero el que más preocupa algunos es que va abonando el terreno para un eventual constituyente si respeta el marco constitucional es casi imposible que lo logre pero ahora no se descarta que quiera recurrir a métodos de pacto un golpe de estado al congreso para tratar de mantenerse en el poder ojalá el presidente gustavo petro pudiera reaccionar y darse cuenta que este camino que está eligiendo lleno de campos dominados no es bueno para el país y tampoco para él